Y ahora estamos con una invitada, yo decía ya la entrevistamos, tuvimos el gusto de entrevistarla hace un tiempo. ¿Cuántos son? ¿Tres rectores? Vamos a preguntar, sigue siendo solamente tres rectores, imagínense, mujeres me refiero. Vamos a hablar de eso también, vamos a hablar de las universidades públicas. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene todo este tema? Y por supuesto de la cuenta pública que ella tuvo que hacer hace muy poco. Estamos con Marisol Durán, la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Cómo está Marisol? Hola, bienvenido. Rectora, que tiene un cargo importantísimo. Yo decía tres rectoras, seguimos siendo tres rectoras, 2019, ¿no? Sí, 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 fue la primera. Seguimos siendo tres rectoras, han habido otras elecciones, han participado, ha aumentado la tasa de postulación de mujeres a la rectoría. Eso yo creo que es un dato súper importante, porque eso significa que no estamos atreviendo a dar un paso que antes no ocurría. Sí, antes no ocurría. Y cómo ha sido, Tomás, eso vamos a conversar también, pero quiero invitar a los televidentes y a usted también a ver una nota sobre el tema de la cuenta pública. Ah, ya, muy bien. De su universidad. Vamos a ver. ¿Cómo está Marisol? ¿Cómo está Marisol? ¿Cómo está Marisol? Marisol? El sector municipal da, efectivamente, a conocer el trabajo de un poquito menos de un año de la nueva rectora. Creo que son muy importantes los ejes que ha mencionado de vinculación con la comunidad. Desde la Municipalidad de Ñuñoa vamos a estar muy atentos para poder contribuir y desarrollar trabajo en conjunto para la comunidad donde se encuentra e inserta también esta universidad. Así que, felicitaciones por este casi primer año de gestión y seguiremos trabajando en conjunto. Bueno, me pareció una cuenta pública muy completa, estoy muy contenta. En mi primera cuenta pública pudimos dar los avances en materia de docencia pregrado, de investigación, de vinculación con el medio y la situación económica y financiera de la universidad. Estamos muy contentos por la visita también del obispo Emiliano Soto, que nos acompañó en esta ceremonia, junto también a algunos alcaldes de Ñuñoa, de Renca, con los que estamos trabajando, representantes de diferentes comunas como Maipú, que nos están acompañando también en las labores de vinculación con el medio. La presentación del cuarteto de cuerdas En las cuatro estaciones Venimos con un cargoso aplauso Ahí estábamos escuchando lo que fue esa cuenta pública, muy emocionante también. Muchos alcaldes, mucha gente estaba en los exfamilianos Soto también. ¿Cómo fue este año? Como lo mencionó, el tema del medio, importante lo que decían los alcaldes, la innovación tecnológica. ¿Cómo fue, rector, este año? Sí, bueno, este año para nosotros damos cuenta de un año de gestión de la institución. Nosotros asumimos en julio, pero nos subimos a la gestión, al trabajo, a la planificación que estaba en desarrollo con mucha fuerza. Creo que hay que reforzar el tema y fortalecer el tema de la vinculación con el medio, la vinculación con el territorio. Eso es un trabajo que nosotros tenemos dentro de nuestra misión y dentro del alineamiento de nuestro plan de desarrollo 2021-2025. Estamos trabajando fuertemente con los alcaldes, uno, los alcaldes donde están ubicados nuestros campos principalmente y también de donde provienen nuestros estudiantes. Tenemos un trabajo, bueno, lo decía la alcaldesa de Ñuño, el alcalde de Renca, esta fuerte vinculación en temas de innovación, en el tema de vinculación con el medio, en el tema de la incorporación. De la metodología de aprendizaje y servicios también con socios comunitarios que están en los respectivos territorios, de manera que nuestros alumnos también puedan ir a los territorios y encontrar también prácticas en el hacer, aprender, haciendo también y respondiendo a requerimientos que están también en cada uno de estos municipios. Hemos también podido visitar y hemos establecido una agenda de trabajo también con otros territorios donde, como lo señalaba, donde nuestros estudiantes, de donde vienen nuestros estudiantes como Maipú, como San Bernardo y otros que creo que es sumamente importante que las universidades nos vinculemos con los territorios. Sumamente importante y lamentablemente tocó pandemia, le tocó un año muy difícil, también de reencontrarse, que es la readaptación. No son desafíos, por supuesto que es algo que no teníamos pensado, a todos nos ha costado volver a la presencialidad. Sí, de todas maneras. ¿Qué ha significado? ¿Cuáles son las lecciones de todo esto que ha pasado en estos dos años de pandemia? Sí, bueno, quisiera señalar también que en estos dos años de pandemia mantuvimos nuestras actividades de vinculación con el medio en forma remota. Eso nos ayudó bastante las plataformas que tenemos y el trabajo que se estaba desarrollando. Por tanto, trabajos con centros culturales ha sido muy importante en este periodo de pandemia, que ha sido una manera también de sobrellevar esta situación tan grave y tan crítica que pudimos vivir como sociedad y el mundo en general en periodos de pandemia. Nosotros hemos percibido, uno, que hay cambios y situaciones que tenemos que ir abordando en forma paulatina, en algunos con más énfasis, el uso de las tecnologías, el tema de la adaptación hoy día a esta nueva presencialidad. Tenemos generaciones de estudiantes de la Corte 2020-2021 que no habían venido a actividades académicas en forma presencial, que habían desarrollado todas sus actividades en forma más bien remota. Y además en una situación de confinamiento, en una situación crítica, donde estuvieron también en condiciones de borde, en materia económica, en temas de salud, el tema familiar. Entonces, estos jóvenes que se incorporan hoy día a las actividades presenciales, nosotros estamos viendo que requieren más atención, más apoyo, nuestros mecanismos, bueno, nuestra universidad siempre ha tenido una dirección de desarrollo estudiantil muy fuerte, muy fortalecida, tenemos los planes de apoyo estudiantil, tenemos también trabajos con salud mental, pero creemos que hoy día, lamentablemente, nosotros entregamos un apoyo y estamos haciendo, nosotros hacemos un trabajo muy continuo, es decir, los jóvenes aquí nos reciben cuatro sesiones para tratar un problema específico, si no tienen un acompañamiento, hasta que son dados de alta, porque tenemos un staff hoy día de profesionales del área de salud, que apoyan la salud mental, que es más bien estable en la universidad, pero vemos que todos estos temas, como sociedad, los vamos a tener que ir, claro, nos vamos a afectar mucho. Qué importante que la universidad preste ese apoyo, ese acompañamiento, que no es solamente como hiciste, dos ocho sesiones y ya se ha sido de alta, no, es algo que a lo mejor se acarrea, a lo mejor mucho antes incluso de la pandemia, que se desató más en la pandemia. Y con respecto a eso y el rol que cumple también la universidad, que es como la segunda casa, pasamos algunas veces mucho más, ahora que vamos a estar más presencial, muchas horas en nuestra universidad, ¿cuál es la mirada que usted tiene, rectora, sobre el tema de la universidad pública? Sobre todo ahora que también la Convención Constituyente está definiendo la importancia de tener universidades públicas en todas las regiones y que haya esto que sea siempre así. ¿Cómo lo ve usted, rectora? Bueno, nosotros estamos muy optimistas, tenemos esperanzas que son ciertas hoy día a la luz de la discusión que se ha ido dando en la convención. Lo hemos conversado al interior del Consorcio de Universidades del Estado, se ha hecho un debate también entre lo que es público y lo que es privado y creemos que tenemos una gran oportunidad de poder avanzar y de fortalecer también los procesos, las instituciones que hoy día del Estado para entregar una educación que sea de calidad, de excelencia para montones de jóvenes. Ahora tenemos desafío como universidades del Estado, pues hoy día nosotros tenemos solamente, alcanzamos el 16% de la matrícula de educación superior. El resto está en las otras instituciones de educación superior que prestan servicio, por tanto, ahí tenemos un trabajo en el que tenemos que seguir trabajando, tenemos que establecer un plan, y nos preocupa también, un plan de fortalecimiento a la postulación de los jóvenes a universidades públicas del Estado, de manera que esto se pueda ver reflejado también en la matrícula, en la matrícula de estos jóvenes al preferir procesos formativos en instituciones como las muertas. Estamos viendo una crisis, en lo que se puede evaluar, rectora, del tema de cómo llega a los jóvenes esto de postular a universidades estatales. Sí, yo creo que hemos sido instituciones que hemos quedado un poco huérfanas o huérfanas de todo el apoyo y de la red de las mismas instituciones del mismo Estado. Creemos que hoy día el Estado se tiene que hacer cargo de sus instituciones. A veces suena como un poco paradójico, o puede ser considerado que estamos pidiendo algo que no nos corresponde, pero estamos pidiendo solamente lo que corresponde a las mismas instituciones que fuimos creadas por ley para desarrollar funciones que eran propias para el desarrollo de la formación de capital humano, el desarrollo del conocimiento, de la investigación, de la vinculación con el medio. Y eso tenemos que tener el apoyo directo también de las políticas que está impulsando en este caso el Estado para sus universidades. Sí, me llamó mucho la atención. El 16% es sumamente bajo. Bajo. Y estamos hablando que antes la motivación era quedar en una universidad estatal. Claro. Cierto, o sea, eso era como lo máximo. Quedaron en una privada, de cierta forma se veía como no algo tan positivo. Sabemos que eso ha cambiado y también es bueno porque se democratizan muchas cosas. Claro, la cobertura. Exacto, o sea, no estamos hablando en contra de lo privado, ¿no es cierto? Está perfecto, pero el tema estatal tenía un sello muy importante, creo yo. No sé cómo lo ve usted, rectora. Sí, no, de todas maneras. Bueno, hoy día existe un sistema de provisión mixta. Nosotros no estamos en desacuerdo de estos proyectos privados, con fines públicos. Creemos que es bueno que haya mayor cobertura, que los jóvenes también tengan posibilidades de acceder a la educación superior. Solo estamos demandando que, claro, el Estado también pueda hacerse cargo de sus instituciones. Yo creo que eso es fundamental para poder ir desarrollando también procesos formativos. Yo creo que las instituciones públicas le dan un sello también a los profesionales. No estamos preocupados solo de formar profesionales, sino también de ciudadanos que estén comprometidos también con el desarrollo del país. Yo creo que eso es el tema de la ciudadanía. Tenemos sellos también que los caracterizan de la sustentabilidad, la responsabilidad social. Hoy día estamos inclusive desarrollando un proyecto al interior del Consorcio de Universidades del Estado que es el ETO de las universidades del Estado. Y eso creo que, bueno, la medida que empecemos a divulgar también, porque eso también nos ha faltado, divulgar un poco también cuáles son los sellos característicos de jóvenes que estudian en instituciones como las nuestras. Así es este sello. Nosotros hay que rescatar. Ojalá haya mucha diversidad de ofertas y que la gente se motive y pueda finalizar una carrera de estudiar, dar otras posibilidades. La educación es tan fundamental. ¿Cuáles son los desafíos grandes que tienen las comunidades universitarias? Bueno, tenemos desafíos que son importantes. Una, posicionarnos como instituciones de excelencia. Tenemos que ser también corresponsables con el Estado en estos procesos formativos. Formar ciudadanos que puedan responder también a las necesidades del medio. Aportar también en este trabajo de la Convención Constitucional. Creo que esto es un hito histórico. Creo que Chile siempre ha solucionado sus conflictos por la vía institucional. Y eso es algo que no tenemos que perder. Nosotros somos parte también de los problemas y tenemos que ponernos a disposición de lo que la Convención también constitucional, y así lo hemos dicho y así lo hemos hecho, para poder avanzar y esto pueda terminar de la mejor manera. Tenemos desafíos también del trabajo, con la vinculación con el medio. Son temas que son necesarios, porque en la medida que nosotros nos vamos incorporando a los territorios, también estamos dando respuesta a las necesidades que puedan haber en ellos. Rectora, y preguntarle, por supuesto, de que han varios años, ¿cuáles serían su sello y estos desafíos propios para su universidad? Universidad Tecnológica, además. Y con respecto a eso también, como nuestro día veíamos y tenemos un espacio de tecnología acá, le invito a verlo también acá, con un súper buen académico, y hablábamos del metaverso. Entonces, qué importante que en un minuto vamos a poder optar, quizás, a ver esto más reflejado en nuestras salas de clases, y que obviamente es un tema que ya puede estar ahora, pero todavía no lo vivimos. No sé con respecto a eso, Rectora. Sí, bueno, nosotros estamos con un fuerte desafío de fortalecer nuestros sellos institucionales. Uno, el de la sustentabilidad, mostrarnos como una universidad y que vamos a liderar también el desarrollo también y los compromisos que tenemos las universidades del Estado en materia de sustentabilidad. El tema de la tecnología, claramente somos una universidad tecnológica, y como universidad tecnológica, obviamente, tenemos esta responsabilidad que lo vamos a desarrollar en este periodo, que lo tenemos diseñado en nuestro plan de desarrollo institucional, incorporando las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que ya lo hemos hecho en este periodo de pandemia, y también agilizar lo que es la agenda de transformación digital, y temas que vamos a ir dando a conocer también en la medida que vamos avanzando en nuestro trabajo. Perfecto, le queremos agradecer, Rectora, esta visita. La verdad es que es muy interesante siempre compartir, ¿no es cierto?, además en un momento tan importante, su primera cuenta pública, que me imagino que también estuvo llena de nervios, de ver cómo es, ¿no es cierto?, todavía usted no cumple un año, ya viene su primer aniversario, y que obviamente motiva a muchas más mujeres también, a que como usted dijo, se atrevan a también optar a cargos de rectoría, que hace mucha falta, porque tenemos otra visión, ¿no es cierto?, ojalá seamos paritarios en todo. Así que muchísimas gracias, mucho éxito, y la esperamos pronto a seguir conversando sobre los temas de desarrollo universitario. Muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos en contacto, gracias, y nos estamos viendo. Abiertas las puertas para la Rectora Marisol Dorano, ¿no es cierto?, de la Universidad Tecnológica, somos vecinos además, estamos acá al lado. Así es que muchas, muchas gracias, Rectora.